Enfócate en ellas, esa era la clave del evento organizado por Tinkle, donde Axe puso la esencia y FHM Las Chicas. Aprovechando la presentación del ranking de las 100 mujeres más sexys del mundo según los lectores de la revista FHM, Axe presentaba su nuevo producto, el Axe Dry Sharp Focus. En el marco de la fiesta de sexy runes piviens, pudimos ver a muchas de las integrantes de la lista, modelos, cantantes, deportistas, actrices y también presentadoras. La joven actriz Ana Rujas, la polifacética Almudena Cid, las chicas de Sintetas No hay Paraíso, Iris Lezcano y María Castro, las cantantes más sexys de las diferentes ediciones de Operación Triunfo, Nika, Edurne, Virginia y Natalia, una chica con mucha física y química, Úrsula Cordero, la cantante Malú, Maribel Sánchez, vecinita FHM 2008 y miembro del Comité de Expertos de Seducción de Axe, y como no, las reporteras más sensuales de Se lo que hicisteis, Berta Collado y Pilar Rubio, elegida por segundo año la mujer más sexy del mundo. Pilar ha sido elegida por segundo año consecutivo la mujer más sexy del mundo por los lectores de FHM, pero dentro de este ranking también están tus compañeras Berta y Patricia. ¿Qué tienes en lo que hicisteis? Frescura, dinamismo y simpatía y sobre todo cercanía. Nos metemos cada día en el hogar de mucha gente, de muchos chicos, chicas. Yo sobre todo me lleva la atención cuando voy por la calle, las chicas, las chicas me preguntan, bueno, ¿qué tal? Tenía ganas de conocerte. Y eso la verdad es que lo agradezco. Bueno, y los chicos también, claro. Y acabáis de cumplir 500 programas. ¿Eso cómo se lleva? 500 programas. Son muchos programas, pero yo creo que nos quedan muchísimos más por hacer todavía. ¿A ti Axe qué te dicen? A mí Axe, además de que sus anuncios son los mejores del mundo, yo te puedo decir que uso Axe para ducharme. Porque es echarte ese gel, ese olor que te dan ganas de salir a la calle y romper con todo. Me encanta, me encanta. Axe es sensualidad, Axe es juventud, Axe engloba muchas cosas. ¿Y Pilar Rubio qué? ¿Se dejaría seducir por un chico como este? Sí, lo único que le pasa es que se está todavía mirando. En cuanto deje de mirarse, es mi chico. ¿Qué harías para que dejara de mirarse eso? Pues él lo que tiene que hacer es usar Axe. Y que pasarás tú por delante, ¿no? Bueno. Berta, acabáis de cumplir 500 programas, de eso es lo que hicisteis. ¿Cómo se lleva? Genial. Es un orgullo que de repente se cumplan 500 programas tal y como está la tele hoy en día. Yo siempre digo que quiero 500 más, no lo sé, pero es un orgullo trabajar en un programa. Yo me lo paso tan bien, como si vienen 2000, yo encantada. ¿La tele o las revistas? ¿Que qué se me da mejor? Yo creo que a mí se me da mejor ir con el micro y hacer lo que hago en el programa. Las revistas, de repente aparece la oportunidad y genial. Pero he descubierto que las modelos tienen mucho mérito, ¿eh? Es difícil, eso de posar así, haciendo un poco de acting. Yo prefiero el micro y estar, yo, pues eso, preguntando. ¿Tú te dejarías seducir por un chico como este? Yo sí, ¿por qué no? ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa a este chico? Hombre, este chico tiene un problema porque el pobre no dirige muy bien la mirada, pero eso es lo de menos. De repente aparece esto y ya se cura todo. ¿Y si lo tuvieras, qué harías? El desodorante, le haría así, ras, ras, se volvería, me miraría directamente a mis ojos y entonces me daría cuenta que realmente me está mirando a mí. Porque el problema es que, claro, tú tienes a una persona delante y a lo mejor no sabes. Pero esto no es ningún, lo importante está dentro y no es ningún tópico, es verdad. Me puede conquistar un chico así perfectamente. Axe, seducción y PR Marketing lo comprobó. ¿Tú has oído hablar del marketing sensorial? No. Si yo te digo Axe, ¿tú en qué piensas? ¿A qué te huele? ¿A qué te recuerda? Pues mira, Axe me recuerda a seducción, porque el olor yo creo que se dice bastante, pero sobre todo eso, seducción y buen olor. ¿Has oído alguna vez hablar del marketing sensorial? La verdad es que no. Si yo te digo Axe, ¿a qué te huele? A hombre. ¿Qué sabes tú del marketing sensorial? Si yo te digo marketing sensorial, ¿tú qué crees que es? Pues marketing que quiere atraer sensaciones. ¿Y si yo te digo Axe, a ti qué te viene a la cabeza? Seducción. Ana, si yo te digo marketing sensorial, ¿tú qué crees que es? Marketing sensorial, o sea, al lo largo de la pregunta. Pues marketing por vía de radio, por ejemplo. ¿Y si yo te nombro la palabra Axe, a ti qué te viene a la cabeza? ¿En qué piensas? En un tío y en una chica súper sexy hacia él, no sé, de repente eso. ¿Y te dejarías seducir por un chico como este? Pues depende de las cosas que me dijera este chico, ¿eh? Si se le ocurra y te acaba convenciendo, lo mismo sí, yo y todo el mundo. El objetivo de la noche se cumplió. Las cámaras, los hombres y también las mujeres de la fiesta se enfocaron en ellas. Las cámaras, los hombres y también las mujeres de la fiesta se enfocaron en ellas.